Muy interesante esta primera reunión en calidad de gobernadora en el hospital. La verdad es que todos los temas pusimos sobre la mesa, las inversiones que sigue haciendo la provincia, la oportunidad ahora de inaugurar o por lo menos hacer un recorrido por el resonador y ver cómo se está capacitando el personal para poder implementarlo, las tareas conexas que se están realizando y también muy importante el laboratorio de biología molecular que nos va a colocar en un lugar especial en la Patagonia para poder hacer reconocimiento de virus y bacterias fundamentales, entre las cuales está por supuesto el de Jantavirus, lo que hoy enviamos al Malbran podremos hacerlo en el hospital de Bariloche. El presupuesto de esta obra va a estar a cargo de la provincia, es decir, va a ser con recursos propios de la provincia y ya no con búsqueda de financiamiento externo. Entiendo que estas cuestiones legales podrán ser resueltas en el transcurso de esta primera mitad de año. Vamos a licitar nuevamente la obra y va a estar en el presupuesto de los próximos años, es decir, no es una obra que se empieza y se termina con un solo presupuesto. ¡Gracias!